Bien amigos televidentes y hemos llegado a nuestro segmento educando a papá, nos acompaña la psicóloga María Alejandra Campos para hablarnos sobre la importancia de los test proyectivos durante la terapia psicológica. Buenos días, ¿cómo está licenciada? Bienvenida, bienvenida. Nosotros ya estamos aquí trabajando. Se adelantó la chelita, qué barbaridad. Conméntenos qué vamos a hacer el día de hoy. Me siento como en pruebas, me siento como en la secundaria. Bueno, el día de hoy tenemos algo un tanto un poco diferente, ¿verdad? Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener algo que se llama test. ¿Qué cosa es un test? Un test es un método o un instrumento que nosotros los psicólogos utilizamos para evaluar al paciente. ¿De qué manera lo evaluamos? Bueno, a través del dibujo. Hay muchos tipos de test. Existen test proyectivos como los que vamos a hacer el día de hoy que se pueden utilizar tanto para niños también como para adultos. ¿Qué es lo que quieren o lo que persiguen este tipo de test? Bueno, que el paciente refleje algunas emociones, algunas e incluso traumas que tenga desde la niñez. Los refleja a través de los dibujos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros hacemos este tipo de dibujos? Porque a veces el paciente durante la terapia no dice todo. Se reserva algunas cosas. Entonces, a través del dibujo nosotros podemos proyectar muchas, muchas cosas. Entonces, este es el fin de los test proyectivos. Existen también test psicométricos como los que estábamos hablando, Olman, que es el que dice en la universidad y también el que dice en algunos trabajos cuando aplican. En algunos trabajos, correcto. Para medir las aptitudes. Para medir las aptitudes que cada uno tiene, por ejemplo, al momento de elegir una carrera, ¿ok? Y detrás de cámara, María Alejandra, discúlpame, nos comentabas que este test se llama CAP, que es Casa, Árbol, Persona. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué precisamente Casa, Árbol, Persona? Bueno, porque son generalmente los lugares o generalmente el ambiente del que nosotros estamos rodeados, ¿verdad? De nuestra casa, de un árbol. En el test del árbol es algo muy significativo porque incluso a este test es al único que nosotros, los psicólogos, incluso le hacemos un cálculo matemático. Medimos tanto la altura como el ancho del dibujo. También sacamos un cálculo en cuanto a la edad mental, a la edad cronológica del paciente. ¿Qué cosa es la edad mental? Por ejemplo, a veces nosotros tenemos una edad cronológica. Por ejemplo, a ver, Olman, no pusiste tu edad. Ah, estoy buscando la edad también, Santa Madonna. Santa Madonna de las papayas, diría mi abuela. Bueno, entonces, Olman, 28 años cronológicamente, ¿verdad? Pero puede ser que mentalmente Olman tenga 20 años por su forma de actuar. No es que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero un ejemplo. Según mi foto, dice la productora, tengo 17, 16, pero bueno, es que ella no sabe el secreto de rejuvenecerse en la foto. Antes de tomarme una... Pero es mi gran foto, lo vemos joven. Qué barbaridad, Reine Vicerta, está preparando todo mi secreto. Entonces, estamos hablando de la edad mental, ¿verdad? Puede ser que una persona tenga una edad cronológica, por ejemplo, 28 años, pero actúe como una persona de 20 años, 21 años. ¿Esto tiene que ver con la madurez o la desmadurez? Tiene que ver con la madurez de cada persona, con lo que cada quien ha desarrollado. Ahora, por ahí tenemos unos ejemplos bien, bien importantes y es acerca de los dibujos que hacen los niños, ¿verdad? Por ahí tenemos, si ustedes observan, es una niña que está tomada de la mano con una persona y la niña le dibujó algo en medio de las piernas, ¿verdad? Nosotros lo podemos interpretar como un pene. Cuando los niños dibujan este tipo de miembros o partes del cuerpo, ahora podemos observar la sonrisa de la niña, ¿no? Que es una sonrisa un tanto temerosa, la persona la está agarrando de la mano, entonces ahí hay un indicador de abuso. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Por favor, a ver, controles ahí los chicos, nuestra amiga Tania por ahí también, y que esto refleja mucho realmente la característica de la situación, ¿no? Que te das cuenta. Así es. Se pueden identificar diferentes aspectos, entonces. Así es, se pueden identificar muchísimas cosas. Ahora, padre de familia, ponga atención a lo que sus hijos dibujan, por favor. Ponga atención a qué tipo de dibujo, pregúntele quién es, qué está haciendo, por qué está así, quién es esta persona, cómo se llama, pregunten. Los dibujos de los niños reflejan muchas cosas, no los dibujan o no lo hacen por hacerlo. Por ahí podemos observar una casa, hay personas, pero en una cama hay un dibujito, hay otro dibujito, y entonces podemos observar lo que están haciendo ahí. Ahí podemos observar también que hay un indicador de abuso. De violencia. De violencia, claro. Y el que estaba anteriormente, no sé si Tania nos pone en el que estaba anteriormente, que habían dos figuras completamente diferentes para que podamos interpretarla también. Eso, obviamente. ¿Qué representa eso en sí? Veamos la forma y dónde hizo, dónde remarcó, ¿verdad? Que casi, por ejemplo, podemos tomarlo como que está remarcando la parte de la entrepierna, correcto, o del niño. Entonces, por ahí podemos observar que está enfocado en algo y puede ser que en esa zona a ese niño le está ocurriendo algún daño. Igual en la otra figurita también podemos observar que no tiene cuello, no tiene brazos, no tiene piernas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Para qué utilizamos los brazos o las piernas? Para defendernos. Entonces, este niño puede ser que está viviendo algo en el que él no se puede defender. Entonces, por eso no le dibujó brazos, no le dibujó piernas. ¿Ok? Ok, importante. No sé si hay otra imagen también para que la gente conozca y esté alerta, padres de familia, principalmente, porque a través de los dibujos nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas reflejan mucho esta característica y el comportamiento que pueden tener dentro de ellos. ¿Y este tipo de dibujos, María Alejandra, puede ser siempre un indicativo de abuso sexual o físico de un niño o también puede ser que esté despertando él ciertas curiosidades y que por eso esté dibujando este tipo de cosas? Bueno, todo depende del dibujo, ¿verdad? Recordemos que los niños generalmente proyectan lo que ellos están viviendo, lo que ellos están atravesando. Ahora, si nosotros como padres no le hemos enseñado al niño que esto se llama pene, esto se llama vagina, nadie te puede tocar ahí, solamente tu mamá cuando te está bañando, nadie te puede espiar. Si alguien te está tocando, vos tenés que decirme, vos tenés que alertarme. Entonces, si este niño comienza a dibujar este tipo de cosas, tenemos que estar alerta a nosotros, porque si nosotros no le estamos enseñando este tipo de cosas, ¿cómo él lo sabe? ¿Cómo él sabe todos estos temas, verdad? O el cambio muchas veces puede ser uno también cuando pasa en los cambios hormonales dentro de nuestros hijos o nuestras hijas, tiene que ver mucho eso, el temor, porque a veces hay padres que satanizan este sentido, el cambio realmente, y a veces las niñas suelen desarrollar a más temprana edad que los niños en muchas ocasiones, entonces las niñas se asustan también en ese sentido. Sí, claro, hay que estar pendiente, ¿verdad? Y todo depende de la edad también. Entonces, en el caso de los adolescentes, tendríamos que tener una buena comunicación con ellos para que así ellos puedan decirnos, ¿verdad? A qué se refieren estos dibujos y también ellos nos puedan contar qué es lo que a ellos les está sucediendo. Ahora, por acá ustedes están haciendo el test, como ya les decía, CAP, casa, árbol, persona. Acá ustedes van a proyectar también muchas de sus emociones, van a proyectar sentimientos, van a proyectar incluso algún trauma que tengan desde la niñez. Y, bueno, por ejemplo, ¿qué buscamos en el test de la casa? Por ejemplo, que si hay ventanas cerradas, que si hay puertas abiertas, todo, todo, todo lo que ustedes estén dibujando tiene un significado. Refleja algo de nosotros. Refleja algo de ustedes, correcto. Ahora, importante, al momento que el psicólogo está realizando esta prueba, el niño o la persona tiene que estar en total calma, no tiene que haber pasado por algún regaño, que la mamá lo regañó, que el papá lo regañó, tiene que ya haber desayunado, almorzado, para que así el niño esté en total calma, en total tranquilidad. En mi caso, yo antes dibujé algo, no sé, aclarame ahí, yo soy medio ahí a la hora de dibujar. Aquí está mi dibujo, por acá, por ahí para que lo vean. Bueno, no sé si es blanco, yo sé que no se va a ver muy bien porque es grafito, pero bueno, tratamos de verlo. ¿Qué representa este dibujo, al menos? ¿Qué mensaje dentro de mi mente puedo transmitir todo, a lo crudo, a lo sincero? Bueno, realmente un análisis, un análisis así profundo, no lo podemos hacer ahorita porque tenemos que evaluar, hay un tiempo para esto, ¿verdad? Hay que evaluar cada uno de los rasgos que has dibujado por acá, el tipo de árbol, el tipo de dibujo, si tiene mucha por acá, si se puede sentir el dibujo por la parte detrás de la hoja, eso quiere decir que hay mucha ansiedad, si la persona repinta mucho, cuando escriben también suele pasar de que repita. Entonces por acá hay un sol que está a medias, hay unos dibujitos por acá, hay otro árbol también, entonces tenemos que analizar bien, evaluarlo bien. En la próxima semana ya vamos a tener este resultado. A simple vista me estás diciendo que se le ha aplazado. No, recordemos que no son test como para decir, vamos a evaluar, sacaste 10, sacaste 9, no, nada de eso. Ahí lo tengo, vamos a ver. Tenemos el primero. A ver, la Yerlicita que dibujó, vamos a ver con Yerlic. Ok. ¡Qué bon! A ver, María Alejandra. Ok, por acá podemos verlo también, está, me llama la atención los dos dibujos de ellos, están por la parte de arriba, ¿verdad? Están arriba, están... Te copiaste, Yerlicita. ¿Qué representa que esté arriba? A ver. Bueno, son unas personas que tienen buena autoestima, son personas que siempre están por delante. Mi amigo tiene frente a la carretera. La cosa es lo cierto. Ahí la vemos. Y por acá tenemos, ¿verdad? Hay flores, tenemos una puerta que está cerrada o está abierta, ya. Está cerrada. Ok, está cerrada, entonces podemos observar a una persona que tal vez no es, no entra en confianza muy rápido con las demás personas. Tenemos flores por acá, eso nos indica también un buen paisaje. Y tenemos un sol también que está pues a medias. Entonces hay algo ahí como que todavía le hace... Hay que no me gusta el sol. Hay algo de la temperatura de la carencita, porque están... Karen, porque están vacías las casas. Karen, porque están vacías las casas. Por acá tenemos... Por acá tenemos un techo bien elaborado, eso quiere decir que la carencita tiene unas metas bien, bien elaboradas también. ¿Qué significa el techo? El techo es lo que nos está protegiendo, el techo es lo que nos permite que no nos mojemos, que no nos pase nada, ¿ok? Ahora, déjalo, ¿viste? Te falo para centro, seguro. Hay una chimenea en la casa de la carencita y pues eso también nos refleja algo que después se lo vamos a compartir a ella. ¿Tenemos ventanas cerradas o abiertas? Están cerradas. Ok, entonces una persona que también no entra en confianza rápidamente, ¿verdad? No hay camino, está en la parte... a ver, en la parte derecha. En la parte derecha, pero está arriba también. Una persona un tanto sociable y una persona que va hacia adelante. Si el dibujo está hacia la izquierda, hay una tendencia de que la persona esté en una etapa de regresión. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre está volviendo al pasado. Pero el dibujo de la carencita pues está hacia la derecha, eso quiere decir que ella va caminando siempre hacia adelante. Tú muy bien, carencita. Ok, ok, bueno. En mi caso yo dibujo un árbol. Entonces la chimenea representa algo, licenciada. Representa exceso de la gracia. Según yo representa algo de que soy de campo, de pueblo, digamos, pero parece que... Son esas ideas que salen de repente a tu cabeza y ¡plum! Se activan. Puede ser también como dice la traducción. Que le gusta el calorcito. Puede ser que la chimenea es que la carencita cuando se case y tenga su esposo va a ser una mujer bien caliente, bien ardiente. Bien fogosa. Bien fogosa, ¿por qué no? Una niña bien preparada. ¡Me deja de respeto humo! ¡Cállate, mi niña, que haya visto! Ok, bueno, me falta la persona. Y hasta humo le puse. Ok. Ok, ya Karencita tiene sus dibujos. Yo ya tengo el árbol. Por ahí tiene su árbol ya. Perfecto, ya tiene el árbol, ya tiene el... Ya tengo a la persona. Correcto. Ok. Muy bien, ustedes. Ya tengo mi árbol por aquí también yo. Ok. Me falta la persona. La persona, Dios mío. La persona, te falta sexy. Entonces yo siempre soy medio que hiperactivo, ¿no? Entonces es alegre. Olman ya, como sabe los significados. Ya está dibujando. No, 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 yo estoy viéndome dibujando. Yo me veo yo reflejado. Mira, aquí está, este es mi dibujo. Perfecto, muy interesantes estos dibujos. Muy, muy interesantes. Miren, este soy yo. Este soy yo, miren. Este es una niña. A ver, qué es un coro. El niño cabezón... No, el pelo. El niño cabezón representa una tendencia a la intelectualidad. Eso quiere decir que eres muy inteligente y que siempre quiere... Y de seguro... A lo que aspira. A lo que aspira. Te voy a decir algo que me dijo la productora y me anda resentido. Para los que no sepan, yo doy clases en la universidad y me dijo, ¿cómo ha caído la educación en el trabajo? Reina Ramírez, mira, ha escrito. No, pero ya sabes que me lo dice en broma. Ya sabes que es que conoce mis capacidades y todo, pero ya me lo dice. Pero es que la rey es un amor. Si la escucharas hablar de cualquier idea que te lo cree, ¿es cierto? Ok, aquí estamos. Listo. A ver, tiempo. A ver, aquí estamos. Bueno, entonces, en la próxima semana vamos a traer los resultados de estos chicos a ver qué tal. Aquí está mi casa. La Yerly se quedó, pero... La Yerly se quedó haciendo la persona. Yerly, cita, si son vos, amor, no es para tanto. Números de contacto, número de contacto, María Alejandra, ¿qué te pueden hacer cita? Ok, 5765-6463 en Facebook e Instagram como Alejandra Campos y consultorio psicológico Esperanza de Vida. Licenciada, antes de cerrar, le quiero pedir que no cae en nada en esos resultados. Y en vivo lo pide la carecita, ¿eh? No, en vivo no hay.